Informamos, José Arturo Salinas Garza, magistrado, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, es designado como gobernador interino tras la solicitud de licencia del gobernador Samuel García. Pero, ¿por qué tanta polémica? ¿Por qué Samuel García lo llama ilegal? Ese nombramiento no está de acuerdo, Luis García, con este nombramiento que realizan los diputados locales, Banca del PRI y del PAN principalmente, porque tiene un pasado panista. Sí, hay que recordar a la gente, a los amigos del auditorio, Arturo Salinas Garza, la mayor parte de su carrera, bueno, toda su carrera política le hizo al amparo de las siglas del Partido de Acción Nacional. Fue diputado local, fue diputado federal, participó en diversos procesos, en su momento formaba parte del famoso Grupo San Pedro, el grupo que tenía el control del Partido de Acción Nacional en Nuevo León, obviamente ese control ya cambió de manos, pero Arturo Salinas Garza y lo estamos viendo en pantalla, se ha desempeñado sobre todo como legislador, su carrera mayormente ha sido desde el Congreso local y federal, estuvo también en algún momento como delegado de la Secretaría de Economía cuando el gobierno federal era emanado de Acción Nacional, pero toda su carrera la hizo en el PAN. Cuando él entra como magistrado, de hecho se tuvo que modificar la ley para poderle permitir que entrara como magistrado, hubo también su dosis de polémica en el momento y después es designado presidente del Tribunal Superior de Justicia o presidente del Poder Judicial. Arturo Salinas obviamente ya tiene un tiempo desligado del Partido de Acción Nacional, pero como siempre ocurre, el pasado te persigue y te alcanza. Hoy Samuel García, hoy la bancada de Movimiento Ciudadano, lo que les molesta es justamente eso, el pasado panista de Arturo Salinas Garza, más allá de que él se ha desligado de este instituto político, no lo olvidan, no lo van a olvidar obviamente y seguramente también será motivo de que se judicialice todo este proceso que hemos visto hace unos momentos en el Congreso local. Que hasta 2018 fue diputado del Partido Acción Nacional, fue cuando concluyó ahí su administración o su gestión como legislador local y después pues también ha recibido y también ha sido parte de este conflicto que tiene el gobernador del Estado con los partidos políticos y otros poderes como el Poder Judicial y que también alcanza a la Fiscalía de Justicia del Estado. Bueno, no olvidemos, Sandra, que parte de la polémica que se vivió en días anteriores, y cuando me refiero a días anteriores, me refiero a la semana inmediata, el Poder Judicial que encabeza Arturo Salinas Garza, otorgó sus pensiones que impidieron a la suplente de Alina Vargas, que anteriormente era del PRI y que hoy es de Movimiento Ciudadano, Rosaura Guerra, asumir como la diputada número 42. De hecho, en estos momentos el Congreso está sesionando y funcionando con únicamente 41 diputados, no con 42 como es lo debido, y es precisamente por esto, porque hay todo un pleito en torno a esa curul número 42 que le correspondería a Rosaura Guerra, que ahora es de Movimiento Ciudadano, y que si no ha podido tomar protesta, si no ha podido sentarse en la curul, es precisamente porque hay una instrucción, hay una orden del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial que encabeza Arturo Salinas, o que encabezaba hasta hace algunos minutos, para que no surtiera efecto esa determinación. Por eso es que también hay tanta molestia y tanto encono en contra de Arturo Salinas Garza por parte del gobierno del Estado y por parte de los diputados de Movimiento Ciudadano. No se ha pronunciado al respecto, por ejemplo, el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, que había sido elegido por el gobernador Samuel García como el sustituto mientras él se fuera a contender por la presidencia, si lo decidía, porque lo ha recalcado ya en varias ocasiones, que todavía no es una decisión tomada, pero era su elegido. Sí, de hecho, siempre la intención de Samuel García ha sido que Javier Navarro Velasco se quede como gobernador interino. De hecho, esto es parte de la polémica que estamos viviendo, Sandra. Cuando Samuel García presenta su licencia el pasado lunes, dice dos cosas. Te pido, por favor, Congreso, que me des licencia para separarme del cargo seis meses, urgente. ¿Por qué? Porque tengo un proceso que quiero atender. Es mi derecho y sí está en su derecho. Quiero ser candidato a la presidencia. Lo dice tal cual, lo dice claramente en su solicitud que entregó el pasado lunes el consejero jurídico Ulises Carlin, pero en el segundo párrafo les dice a los diputados, te aviso, es más, ni siquiera te pido permiso, ni siquiera te estoy considerando es, te aviso que mientras yo no esté, por mandato de ley, se va a quedar al frente el secretario general de gobierno y ampara esa decisión en el artículo 121 de la Constitución de Nuevo León. Si tú te vas al artículo 121, ese artículo dice que cuando el gobernador se vaya hasta por 30 días naturales del cargo, no por seis meses, hasta por 30 días, se va a quedar el secretario general de gobierno al frente de la administración. Es por eso que ayer el Congreso, la Comisión de Gobernación, le dice, gobernador, aclárame, por favor, ¿te quieres ir 30 días para que se pueda quedar tu secretario general de gobierno o te quieres ir seis meses? Porque si te vas a seis meses, no se puede quedar el secretario general de gobierno, se queda quien yo determine, porque eso es lo que dice la Constitución y ahí es parte de la polémica que estamos viviendo. Un conflicto entre Constitución local que el gobernador Samuel García promovió y que ha celebrado mucho, ha cumplido un año, y también con la Constitución Federal.